Dejé mi corazón donde tú sabes Pero una canción nunca es suficiente Para poder llevarte serenata Se necesita ser muy, muy valiente La luz de tu ventana se ha encendido Y yo con guitarra, fosforescente Canto para que sepas que estoy vivo Que sigo siendo tu viejo indecente Un buche de cerveza que está tibia De tanto yo tenerla entre mis manos Que por estar cantando no venía Que fue lo que ella se me había olvidado Volví para decirte que los perros No dejaban cantar de cualquier modo Quise patearlos yo de uno por uno Y ahorita ya no lo hablan ni hacen coro Solte la rienda dijo José Alfredo Me quitaré este saco y el sombrero Y juraré por haberte conocido Y esto es neta Me llevo De tu casas Esta cardenia Y me llevo Buscate con tu silueta en la ventana Y gracias me despido Y con tu bella Y con tu bella Y acá se acabaré Mi serenata Más ahora te has salido En la mañana Y vi tus piernas Me quedé encantado Y aunque no eres la misma Que Mariana Disculpame Haberte Despertado Pues juro Que me equivoqué De casa Que me sienta muy Muy apenador No juro que abajito De tus ventanas Un gusto Fue de haberme equivocado Un gusto Fue de haberme equivocado Un gusto Mariana Fue de haberme equivocado Échame sincerando Chicas amables Como caras Mariano Lo toco ¡G blanka ¡Gol! 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 P治� ¡Gol! P治� P治� Diese P治�